La inconsciencia de algunos no solo pone en riesgo su vida, sino la de otras personas y hasta el sistema de tranvía en Medellín. En la avenida oriental los semáforos son ignorados por muchos conductores y algunos peatones también hacen caso omiso a las alarmas del tranvía, interrumpiendo su camino. Así lo registró nuestro radar urbano, que fue testigo incluso de varios casos en los cuales la vida de algunas personas estaban en riesgo. A pesar de las constantes advertencias de las autoridades y lo que representa este medio de transporte en la ciudad, pareciera que con el tranvía muchos ciudadanos han olvidado el sentido de pertenencia. Este hombre tuvo que tener el tranvía casi encima para retirarse del carril exclusivo. El ruido de las sirenas parece no importar. Actitud que es claramente criticada por quienes saben acatar las normas. Que son muy imprudentes, porque a uno no lo puede coger un carro ahí. Perder la vida en un minuto. Es mejor perder un minuto en la vida que no la vida en un minuto. Muy imprudentes, muy imprudentes y después le meten la culpa al bus, en vez de esperar un momentico el semáforo. Son muy responsables, o sea, uno tiene que mirar el semáforo y saber en qué momento debe pasar cuando está el tranvía en movimiento. Son muy incultas, les falta más sentido de pertenencia. Pero este no es el único problema. Acá los vehículos se adueñan de toda la vía, impidiendo que este transporte siga su curso. Este conductor ignoró incluso la orden de la autoridad. Cuando se pregunta por las posibles causas de invadir este carril, los mismos conductores reconocen que no hay nada que justifique la acción. Porque varios taxistas cogieron eso de acopio. Ellos paran ahí a propósito. Pienso que es porque no piensan de pronto más adelante que puede ser un taco. En parar de pronto en luz amarilla sería como lo más recomendable. Que no respetan las señales de tránsito. Si vemos que no podemos cruzar del todo, ¿para qué tapamos el crucero? Muchos se preguntan por qué la cultura que se tiene con el metro se ha olvidado cuando se trata del tranvía.